¿Y qué más pasa en la novela? ¿Se puede contar? Es una pareja que cuando eran jóvenes cuidaban una plantita. Bla, bla, bla... ¿Tú de verdad encontré que está terrible el rayo de la plantita? Nunca más pudieron alberarse la plantita y terminaron por separarse. Es una historia rara, güey.